El arribo de la torcida millonaria a Pergamino ¿Cuál va a ser el canto para hoy? En la cacha de luna vamos a ganar, en la cacha de luna vamos a ganar, y la vuelta, y la vuelta vamos a ganar. Esa es. Amigos, nos ponemos acá. Los hinchas de gimnasio tiro. Están llegando de a poco a Pergamino. En un destacamento policial lo han traído acá. La torcida millonaria, ya llegó la Dale Albo.